de la iniciativa de ley que la bancada de encuentro por Guatemala presentó el día de ayer con la que se busca pues legislar y normalizar y regularizar la actividad de los casinos en Guatemala y también los espectáculos públicos pero esto ¿Por qué? Hemos invitado acá al estudio al diputado Leonel Lira de este de esta fracción parlamentaria de encuentro por Guatemala bienvenido diputado buen día muchas gracias buenos días buenos días a todos ¿Por qué hablar de los casinos y de espectáculos públicos? ¿Qué está sucediendo en estas dos actividades que a ustedes los ha hecho presentar esta iniciativa? Quisiera comenzar contándoles que esta es una iniciativa de ley presentada por la bancada de encuentro por Guatemala el día de ayer que ha sido trabajada por la diputada Ninel Montenegro es fruto del trabajo de ella de investigación y de análisis y se y se se hizo se creó esta iniciativa de ley que hemos presentado ¿Cuál es el objetivo? Bueno primero que aquí estamos regidos en Guatemala con una ley de espectáculos públicos que fue aprobada en el año mil novecientos cincuenta y seis donde se establecía cuáles eran las funciones de la dirección general de bellas artes para la regulación de espectáculos públicos pero en ese tiempo recordemos hace sesenta años los espectáculos públicos eran presentaciones de teatro espectáculos circenses espectáculos cinematográficos porque todavía no existían salas como tales y eso y en el año mil novecientos ochenta y seis a través de un acuerdo gubernativo se traslada todo esto al ministerio de cultura en el ministerio de cultura existe la esta dirección que es la que se encarga con un personal muy reducido de verificar los espectáculos cuando van a ver si si los locales tienen la capacidad con justa si tiene las condiciones necesarias salidas de emergencia auxilio y todo esto pero no hay nada que regule el tema que es un tema que estamos viviendo a nivel mundial y y muy especial en Guatemala que es el tema de lavado de dinero aquí no por ley no están permitidos los casinos pero si vemos que hay video loterías que hay bingos y que hay espectáculos públicos que se pueden prestar a una actividad de lavado de dinero sin que haya un control por parte del estado y como como se concibió esta iniciativa de parte de la diputada Montenegro es por ejemplo vimos hace hace el año pasado que hubo un concierto acá masivo de un artista muy renombrado pero su su representante legal fue detenida en el aeropuerto con 50 mil dólares en efectivo sin declararlos en aduana y sin declarar las ganancias de este si eran ganancias o nada sin pagar impuestos y después vimos lamentablemente también hemos sufrido el como país sufrimos el asesinato de de Facundo Cabral en el cual se dice y se ha sido señalado por el ministerio público y por las autoridades que su representante artístico también tenía negocios raros y que los 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 vínculos que tenía eran de de lavado y otras cosas lo que nosotros vemos entonces es crear una una estructura que permita tener más control de esto creando una intendencia especial dentro de la superintendencia de administración tributaria que esté en total comunicación con la IBE establecer que haya una comisión nacional que para el control de juego y y espectáculos públicos que sea electa a través del proceso de comisiones de postulación donde haya distintas autoridades en esta comisión que puedan regular todo el tema de los juegos y de los espectáculos públicos lo que buscamos nosotros por ejemplo es que también haya un un impuesto del cinco por ciento sobre estas actividades y cuál es el motivo en existe una agencia internacional que se llama Financial Action Task Force en los Estados Unidos que es la que ve todo el tema del lavado de dinero todo el tema de juegos todo el tema de 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 los comportamientos financieros y se ha descubierto que en los casinos y en los en todos estos juegos y en los espectáculos públicos siempre hay mucho flujo de efectivo han descubierto que por ejemplo en los casinos se compra una gran cantidad de fichas en efectivo y después se van a canjear por un cheque y esa es una manera como de ir blanqueando y legalizando todo este dinero entonces eso es a grandes rasgos lo que busca la iniciativa y regular juegos casinos espectáculos públicos porque aquí hay un tema por ejemplo yo puedo traer a un artista decir emitir 30 mil entradas decir que que las vendí completas pagar los impuestos de esas 30 mil y probablemente yo venda mil entradas pero puedo eso me va a servir para para legalizar algún dinero que no es legal entonces lo que nosotros buscamos es que haya un control y que no vamos a poder evitar el lavado de dinero pero si por lo menos ir regulando y fácil y dificultando mejor dicho para los lavadores de dinero estas actividades ahora bien lo de que pasa por ejemplo me llama la atención a qué instancia y tengo entendido a qué instancia se debe de hacer el papeleo para aperturar un casino entiendo que es gobernación pero entonces qué pasa simplemente les dan una licencia para operar qué pasa con todos estos casinos que vemos sobre todo en la zona 10 o sea quién lo regula bueno en principio te digo no hay legalmente no pueden existir casinos entonces lo que existe son videoloterías videoloterías bajo este concepto bajo este concepto de videoloterías correcto que son los mismos juegos que hay en un casino solo que son electrónicos y hemos visto que en muchas ocasiones se resguardan a través de detrás de de una ONG entonces ha habido ONG ha habido fundaciones que tienen estas videoloterías y que son reguladas por así decirlo por el ministerio de gobernación los sorteos todo es a través del ministerio de gobernación pero realmente no hay una una estructura formal legal amplia y fuerte que permita el control y la vigilancia de estos lugares entonces que que se pueda controlar realmente los flujos de efectivo y de dónde viene ese efectivo si si por ejemplo tú tienes y dinero tú tienes vas y te vas a ir a jugar tu sueldo pues ese es tu problema pero si tú vas a llevar dinero que está recibiendo de actividades ilícitas esa es otra cosa entonces ese es básicamente lo que busca esta iniciativa ir como cerrando esos círculos donde vemos que hay lavado de dinero a cualquier nivel porque el tema de un cinco por ciento a a esta actividad grabar con un cinco por ciento las ganancias de esta actividad bueno primero porque tomamos en cuenta que hay otras que hay que hay otros impuestos que se pagan impuestos sobre la renta y otras y otros pero también es una es una tasa que permite que no castiga totalmente porque por supuesto que hay espectáculos públicos que son legítimos y espectáculos públicos en los que la gente hace su esfuerzo por traer algún artista o o un espectáculo como tal entonces lo que se busca no es crucificar ni castigar al al empresario que haga un espectáculo de esto sino que tener un mayor control también y que a través de los impuestos se tenga un mayor control sobre estas ganancias ahora bien que tanta receptibilidad pudiese haber dentro del propio congreso de la república para que un tema como este pues pase y y se convierta en ley bueno nosotros como bancada esperamos que es que que si haya mucha mucha que sea muy positiva esta esta iniciativa porque básicamente todos como congreso hemos estado en diferentes leyes tratando de combatir este flagelo que estamos pasando que es el de lavado de dinero narcotráfico y otras actividades entonces consideramos que esto va a tener una buena una buena recepción por supuesto que ahorita viene un trabajo muy arduo de de socializarlo con las demás bancadas socializarlo con la sociedad civil platicarlo con otras autoridades a superintendencia de bancos y de todas las entidades que ministerio de gobernación todo esto pero si ese yo creo y estoy muy esperanzado que como bancada vamos a tener una buena una buena respuesta de parte de las bancadas de las otras bancadas del congreso porque es una actividad que regula y que va combatiendo el lavado de dinero en el tema de espectáculos públicos al día de hoy quien quien regula esto por ejemplo un concierto viene un artista quien quien tiene el control del boletaje cuántas entradas se vendieron básicamente básicamente te digo que es la dirección general de bellas artes y y extensión cultural del ministerio de cultura pero ellos más que todos enfocan como te decía al principio en verificar que la locación en donde se va a hacer el espectáculo tenga algunas medidas de seguridad tenga la capacidad de lo que están vendiendo y una novedad que se que se integró hace bastantes años ya por cierto es que cuando es un artista internacional el que se presenta debe estar debe participar también en dentro del espectáculo un artista nacional por ejemplo viene por julio iglesias tiene que cantar o participar un artista guatemalteco pero ese es básicamente el enfoque que tiene la dirección ahorita pero precisamente en lo que tú me preguntás no hay un control entonces yo puedo decir mire yo vendí las 30 mil entradas y y pagar los impuestos de las 30 mil entradas y probablemente se lo vendí mí y estoy blanqueando dinero actualmente cuando hablamos de impuesto cuánto por ejemplo soy yo promotor de espectáculos y traigo a un artista internacional cuánto es el impuesto que yo impuesto sobre la renta simple simplemente entonces ustedes están planteando aparte de ese isr un 5% así es porque también está vemos que se ha dado una una cantidad de espectáculos públicos de artistas que vienen gracias a dios ya estamos teniendo artistas de mayor nivel o de o artistas que antes solo los veíamos que llegaban hasta méxico ahora ya están viniendo a guatemala entonces consideramos que también eso puede generarse una fuente de ingresos para el país no sólo en la parte del impuesto sobre la renta sino un impuesto específico y creo que los las personas los empresarios que traen a estos artistas cuando hacen sus actividades sus conciertos o sus espectáculos de manera legítima creo que ellos están conscientes y creo que ellos van a estar anuentes a pagar un impuesto para ayudar a este país ahora bien no faltará leonel quien alce la voz y diga no es que esto a huye si ya de por sí es complicado traer artistas esto pudiese orientar a promotores internacionales de mejor llevarlos a costa rica o llevarlos a otro lugar porque en guatemala hay mucho papeleo impuestos que respuesta habría para yo no lo creo porque hemos visto que vienen muchos y constantemente y a veces hay en un mismo mes hay hasta tres espectáculos distintos para tres públicos distintos yo no creo que esto vaya a afectar al contrario creo que le va a dar mucha certeza y mucha seguridad incluso a los mismos empresarios en algún momento la muerte de lamentable de Facundo Cabral afectó y la gente y los y la gente decía puchica será que están trayendo al al artista de verdad o o el que lo trae quien será quien está atrás del artista y creo que esto va a servir muchísimo para saber que la gente está en regla que los espectáculos están en su total legalidad que se están pagando los impuestos y yo creo que los mismos promotores se van a sentir tranquilos de venir a un país donde hay regulaciones y donde el que paga y el que hace un concierto es porque es legal y porque no tiene nada que esconder y me imagino yo que si ya de por sí esto es muy complejo y difícil de auditar en conciertos que se hacen acá en la ciudad capital de Guatemala pues vemos que en el interior del país llegan pues grupos y sobre todo norteños y estos grupos de merengue y salsa que dan espectáculos hasta ante 25 mil gente en el oriente en el occidente correcto y no sabemos ni cuándo vinieron ni cómo vinieron ni quién los trajo no no hay un control y por ejemplo cuando los espectáculos aquí en la ciudad por lo menos tenemos la certeza de que se venden a través de un ticket de una empresa en el interior no sabemos cómo es no sabemos ni quién es el promotor cómo se compra porque incluso por ejemplo acá compras para un espectáculo puedes pagar con tarjeta de crédito en el interior yo no sé si es así y ese es parte de la del de la visión correcto entonces este es parte de la visión de ordenamiento que tuvo la diputada montenegro al elaborar esta iniciativa de ley bueno pues gracias lonel por haber compartido con nosotros este tema pasamos ahora con carolina que trae más información